Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo el truco que tengo yo. Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo el truco que tengo yo. Ellas quieren tu col. Soy mágico, a veces me dicen el cuco, a ellas les encanta y les fascina este truco. Lo llevo a domicilio y también lo enseño en grupo, lo llevo de viajes, en carro, avión y cayuco. Enseñale a la yeye, enseñale a las racas, a todas las gorditas, también a todas las flacas. Les gusta más el truco a las que están sentadas, pero más les fascina a las que están paradas. Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo el truco que tengo yo. Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo el truco que tengo yo. Ella quiere el truco, le fascina el truco. Le gusta el truco, se pelean el truco, se pelean el truco. Soy mágico, a veces me dicen el cuco, a ellas les encanta y les fascina este truco. Lo llevo a domicilio y también lo enseño en grupo, lo llevo de viajes, en carro, avión y cayuco. Enseñale a la yeye, enseñale a las racas, a todas las gorditas, también a todas las flacas. Les gusta más el truco a las que están sentadas, pero... El mago llegó, y a las mujeres les traigo el truco que tengo yo. Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo el truco que tengo yo. Ellas quieren truco, les fascina el truco. Les gusta el truco, se pelean el truco. Soy mágico, a veces me dicen el cuco, a ellas les encanta y les fascina este truco. Lo llevo a domicilio y también lo enseño en grupo, lo llevo de viajes, en carro, avión y cayuco. Enseñale a la yeye, enseñale a las racas, a todas las gorditas, también a todas las flacas. Les gusta más el truco a las que están sentadas, pero más les fascina a las que están paradas. Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo el truco que tengo yo. Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo el truco que tengo yo. Ellas quieren truco, les fascina el truco. Les gusta el truco, se pelean el truco. Ya llegó el mago, el mago llegó, y a las mujeres les traigo el truco que tengo yo. Ellas quieren truco, se fascina el truco.